Buenas tardes, amigos televidentes. Feliz miércoles y bienvenidos a Agenda Universitaria. Empezamos presentando algunas de las actividades que se realizan dentro y fuera de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, por supuesto, en donde participan autoridades, docentes y estudiantes. En el rectorado de la UCSG se firmó el convenio con la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, EMAPAC. Veamos la nota. En el rectorado de la UCSG se llevó a cabo la firma de convenio con la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillados de Guayaquil, EMAPAC, con el objetivo de vincular a los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil a realizar sus prácticas pre-profesionales en esta empresa, que se desarrollará bajo modalidad presencial. En un momento dado se permita que nuestros estudiantes hagan prácticas y que las personas que trabajan en EMAPAC puedan participar de la universidad. Estamos muy contentos. Esperamos que esto sea el inicio de más convenios y relaciones. Además, en este nuevo convenio se llegó al acuerdo que los trabajadores de EMAPAC podrán realizar sus maestrías en nuestra institución. Que nuestros funcionarios vengan a desarrollar sus maestrías en las especialidades, básicamente, con el rol que desempeñamos. El trabajo en agua y saneamiento es vital y es vital la educación de nuestros empleados, fundamentalmente en lo que tiene que ver con las especializaciones y las maestrías. La UCSG siempre aportando beneficios a sus estudiantes para una mejor formación. Reportó por Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Por otra parte, la UCSG realizó un homenaje al ingeniero Alberto Sánchez, quien dejó un legado en nuestro país. Veamos el informe. En la Facultad de Artes y Humanidades se rindió homenaje al ingeniero Alberto Sánchez Varas, quien en vida dejó un gran legado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, por ser un reconocido comunicador en nuestro país. Entre sus pasiones estaba la música lírica. En el evento se disfrutó de diferentes artistas que llegaron de distintas ciudades y universidades. Por medio del curso que realiza la UCSG, junto a la Facultad de Artes, que lo dirige el maestro de canto lírico, el tenor Carlos Messeri, gran amigo de Alberto Sánchez. Dicho maestro preparó a cada participante para esta noche, en donde interpretaron música de diferentes géneros. Este curso se lo ha realizado desde el 2015, para incentivar a los estudiantes a potencializar sus talentos. Cada vez que vengo y que hago el curso me doy cuenta que los estudiantes tienen voz, tienen un talento, como pienso en todo el país del mundo, pero tienen que también encontrar aquí, es más o menos el único país, puede decir, de Latinoamérica, que no tiene una fuerte tradición de canto lírico. Los cursos de canto que brinda la UCSG ayudan a potenciar el talento de los estudiantes. Gracias a un amigo del coro, él mandó la solicitud para poder unirme y acabé aquí, lo cual es lo mejor que me ha pasado. No solo me ha llevado a entender cómo funciona mi voz, sino también a apreciar aún más la música. Varias autoridades demostraron el gran aprecio y la amistad que le tenían al homenajeado. Así como lo menciona la decana de la Facultad de Artes y Humanidades. El ingeniero Alberto Sánchez Varas fue un queridísimo colaborador nuestro. Él trabajó como editor en la dirección de publicaciones. Este concierto se hace en homenaje a él porque el maestro, Carlo Messeri, vino a esta universidad gracias a Alberto por su gestión. Nuestra universidad siempre recordará a aquellas personas que dejaron un legado para futuras generaciones, reportó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Además, se presentó el libro La producción arquitectónica de Francesco Macaferri. Veamos de qué se trata. Se presentó el lanzamiento oficial del libro La producción arquitectónica de Francesco Macaferri y su relación con los cambios en la arquitectura de Guayaquil en los años 1923 a 1942. Escrito por el arquitecto Florencio Comte, quien es también vicerector académico de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. La inquietud de conocer más sobre la vida y el trabajo que realizó el arquitecto Macaferri surgió hace algunos años cuando yo empecé como investigador. Se conocía de su existencia, pero no se sabía la amplitud y complejidad de su trabajo y aparte de cómo su obra arquitectónica influyó en las transformaciones urbanas y arquitectónicas de la ciudad de Guayaquil. Invitados especiales y cercanos del vicerector estuvieron presentes para acompañar en esta mañana importante. Es el doceavo libro que escribe a lo largo de su trayecto a investigaciones palpadas en sus obras. Uno de los datos interesantes fue encontrarme con su nieto, quien asistió para el lanzamiento de dicho libro. Para esto, recordó los buenos tiempos junto a su abuelo, quien en vida fue Francesco Macaferri. Mi madre, que está en Italia, colaboró bastante con el libro en cuanto a los datos personales históricos de mi abuelo. Viajaron incluso a Chilaveña a hablar con otros parientes para recabar un poco de la historia de los primeros años de mi abuelo, que es bastante interesante y está aquí en el libro. No cabe duda que el nuevo libro será un éxito como fueron sus anteriores. Nuestra institución trabaja en conjunto de profesionales. En el rectorado de nuestra querida institución, asistieron miembros de la Superintendencia de Compañía para una nueva firma de convenio. A continuación, el reportaje. En el rectorado de la UCSG asistieron miembros de la Superintendencia de Compañía para la nueva firma de convenio con el objetivo de planeación, programación y realización de actividades conjuntas encaminadas a la relación académica y profesional. Y eso va a refrescar la experiencia que van a encontrar en las instituciones como la Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros. Esa mezcla, lo que esperamos al final, es que rompa paradigmas. La Superintendencia es consciente que el desarrollo de nuestro país es fundamental para generar nuevos emprendimientos, más plazas de trabajo y nuevos proyectos que se encuentran vigentes. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil nos ofrece lo mejor en programas de aprendizaje y busca nuevos convenios con la finalidad de capacitar a nuestra futura generación. Reportó por Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Nos vamos a nuestro primer espacio publicitario. Ya volvemos con más información aquí en Agenda Universitaria. Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Gracias por ver el video Regresamos con más información En el Centro de Convenciones de Guayaquil se llevó a cabo el Congreso Internacional en Gerencia en Servicio a la Salud A continuación el informe En el Centro de Convenciones de Guayaquil se llevó a cabo una conferencia sobre el Congreso Internacional de Gerencia en Servicio a la Salud En donde la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil es partícipe de este primer día de conversatorio Para ofrecer sus servicios de salud a nuevos proyectos y programas con personal capacitado en brindar su ayuda de calidad Nosotros como Universidad Católica también somos auspiciantes de este evento Porque como usted recuerda nosotros tenemos un convenio con CEMEDIC Para la creación del primer hospital universitario CEMEDIC UCSG Que está siendo construido en la zona de Villa Club Este hospital pues por supuesto va a contar con la ayuda, la colaboración de nuestra Facultad de Ciencias Médicas En todo lo que es la docencia, la investigación, la capacitación Para permitir que a través de investigaciones se llegue a, se logre mejorar la salud de vida de las personas que habitan en esta zona Este congreso será en beneficio para la salud de los pacientes, de hospitales o clínicas Para que tengan las herramientas necesarias de brindar la mejor atención Ya sea en sus cirugías, tratamientos e insumos entre otros aportes Y de esta manera sea un servicio completo Nuestra universidad será portadora de prestar sus servicios con profesionales de medicina Para trabajar en conjunto para la salud de la comunidad Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri Por otro lado, se estrenó el programa de teleclase con trompas y trompetas Veamos cómo fue ese estreno Trompo y trompeta es el nuevo programa de teleclase de auténtica producción universitaria Esta herramienta de comunicación ayudará a transmitir a su audiencia objetiva variedad de contenidos educativos Un segmento el cual será dirigido a niños de 5 a 12 años de edad Desde el 2016 se han venido realizando proyectos de vicerrectorado de vinculación Sin embargo, este nuevo espacio educativo es uno de los más grandes proyectos con grandes retos En donde involucran las asignaturas de ciencias naturales, lenguaje, educación a la ciudadanía, entre otras Sin duda un reto que la Universidad Católica ha asumido con mucha fuerza, con mucha decisión Pero que lo hace en la perspectiva de seguir contribuyendo a la educación del país El estreno del programa fue un éxito En el cual asistieron distintos colegios de Guayaquil y autoridades de la UCSG Entre juegos y diversión disfrutaron los estudiantes Quienes participaron en diferentes juegos educativos Y gracias a este nuevo espacio podrán adquirir más conocimientos de una forma diferente y dinámica Junto a trompo y trompeta Habla de que es un espacio que busca cautivar a los niños de educación a la ciudadanía Que tengan conocimiento de otras materias, pero de una forma didáctica Si lo veré con mi familia Y lo que más me gustó en el programa fue el sistema del corazón Uno de los propósitos es palpar a una ciudadanía llena de valores Y poder transmitir un aporte significativo a la educación Si no apoyar con los contenidos, apoyar con las actividades Hacer una construcción que permita a los maestros del sistema escolar Apoyarse en este producto de la Universidad Católica Para mejorar su didáctica en la preparación de sus clases Trompa y trompeta será transmitido de lunes a viernes a las 9 de la mañana 2 de la tarde, 4 y media y 7 de la noche por UCSG Televisión Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri Por otra parte, por primera vez en el aula magna Se realizó el primer TEDx UCSG Con la organización del vicerrectorado de vinculación Por primera vez en el aula magna se realizó el primer TEDx UCSG Organizado por vicerrectorado de vinculación En donde se brindó el espacio para hablar sobre charlas de temas complejos Pero de una manera fácil, divertida y en un tiempo limitado Fueron 8 prestigiosos speakers que explicaron sobre sus proyectos Desde su perspectiva Este evento fue llamado Ideas que cambian al mundo desde el centro del mundo El Coro de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Dio apertura a este evento Además, nos acompañaron las autoridades de nuestro establecimiento Docentes, estudiantes e invitados especiales Quienes pudieron compartir junto a estos expositores Para hablar de temas como La revolución digital de la web De conductora empresaria Lo que no nos contaron sobre la riqueza Entre otras charlas de interés Por otra parte, se apreció el talento De los estudiantes de artes musicales Con su grupo de ensamble llamado Yatale Y de esta manera se vivió TEDx UCSG Con gran acogida y experiencia de calidad Informó para agenda universitaria Hillary Maruri En el hola magna de nuestra institución Se realizó el festival Vive Música Contando con la presencia de estudiantes De varias unidades educativas En la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Se llevó a cabo el festival intercolegial Denominado Vive Música Este programa se realizó en el aula magna de la UCSG En donde estudiantes de diferentes establecimientos Llegaron a demostrar sus talentos y pasión por la música La iniciativa de este evento fue organizada por Beyond Music Junto a la Facultad de Música Que dio inicio el 9 y 10 de agosto El magíster Gustavo Vargas Director de la Carrera de Artes Musicales Da más detalles sobre el proceso que se organizó Para dar apertura a este concurso intercolegial Bueno, la Universidad Católica a la vanguardia siempre Es muy importante para nosotros ser ese semillero Convertirnos en ese eslabón En esa unión que necesita el colegio y la universidad Saber que si desde el colegio se hace arte Pues en la universidad también se lo cultiva Y pues ser ese semillero de futuros artistas Y de nuevas generaciones de músicos para nuestra ciudad Y para el país Tras arduas presentaciones que contaron con una mesa de jurados Los participantes que lleguen a ser seleccionados Buscarán alcanzar los premios otorgados Por instituciones privadas Y la Universidad Católica Santiago de Guayaquil La magíster Alemania González Decana de Artes y Humanidades nos comenta Sí, hay premios Universidad Católica En el sentido que vamos a dar unas becas estudiantiles Y también hay unos premios monetarios Porque se ha hecho la gestión Para que hayan auspiciadores Y nos permitan hacer más interesante este intercolegial Diferentes categorías se presentaron en este concurso Como solistas y bandas que tuvieron el honor De representar a sus establecimientos Nuestra universidad siempre aportando al talento de los jóvenes Reportó para ustedes Hillary Maruri Proyecto de Círculo de Mujeres Es el nuevo convenio que estará vigente para este nuevo año Junto a la institución universitaria José Antonio Camacho de Cali, Colombia Y nuestra institución Proyecto de Círculo de Mujeres Es el nuevo convenio que estará vigente para este nuevo año Junto a la institución universitaria José Antonio Camacho de Cali, Colombia Y la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil Hoy en rectorado se realizó el respectivo conversatorio Para coordinar dicho programa Que será un espacio dedicado al empoderamiento femenino Y el rol como mujer en la academia Dirigido a estudiantes Lo que buscamos es que esta mujer Estudiante preferiblemente O profesora si va a participar Se empodere Entienda que tiene otros iguales Que tiene una red de apoyo Que las mujeres estamos aquí para colaborarnos Para crecer Sobre todo para entender que tenemos Un impacto en nuestra comunidad La propuesta de este programa Serán iniciadas para el mes de enero Nuestra esencia femenina Nos ayudará a llegar a muchas de ellas Para aportar en cada vínculo social Ejecutar el proyecto Del Círculo de Mujeres Aquí en la Universidad Católica Tenemos criterios ya formulados Como el que sean estudiantes Que vengan de otras provincias Para que formen parte del círculo Que tengan la voluntad de participar Estamos promoviendo Que este sea un espacio Como dice Ivonne Un espacio de un encuentro femenino De reforzar el rol de ser mujer De que las estudiantes Se sientan acogidas aquí en la universidad De esta manera Nuestra institución Crea alianzas Para generar proyectos En beneficio a nuestros estudiantes Que serán ellas Las beneficiarias De nuevos aportes de calidad Informó para Agenda Universitaria Hillary Maruri Empezamos en este mes de diciembre Con la prendida del árbol Aquí en la UCSG Donde estuvieron presentes Todas las autoridades Veamos Empezó diciembre La Universidad Católica De Santiago de Guayaquil Realizó un evento especial Junto a autoridades Docentes Y estudiantes Quienes acompañaron Para la prendida del árbol El programa dio apertura Con las palabras Del rector de nuestra institución Y a la vez Brindaron homenaje En este mes De amor y unión Junto a villancicos Y mensajes de paz Para nuestra comunidad Universitaria De diciembre Que empezamos Con la inauguración De nuestro pesebre Y con la encendida del árbol Que representan pues Todo lo que es La impronta De la Universidad Católica Que nuestra universidad tiene Y con el deseo De que toda nuestra comunidad Celebre estas fiestas De Navidad De regocijo De salud Para todos ustedes Invitados pudieron disfrutar De este programa En donde brindaron El tradicional chocolate Con pan de Pascua Para seguir con estas celebraciones Vicerectores brindaron Mensajes de motivación Para seguir cumpliendo metas Antes de culminar este año Y a la vez Disfrutar de nuestra familia Y que la paz brinde En cada hogar Para estas navidades La UCSG No deja pasar por alto Estas fechas Y asegura Seguir mejorando Para este nuevo año Que no dejen de creer En los sueños De cada estudiante Y que se propongan A seguir confiando Para ser los mejores De su carrera Informó Para Agenda Universitaria Hillary Maruri Soy Hillary Maruri Con esto Despedimos El programa Agenda Universitaria Les deseo Una feliz navidad Y un próspero año nuevo Lleno de bendiciones Para nuestra comunidad Universitaria Y sus familias Felices fiestas Conmigo Hasta una próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!